¿Qué pasa con la justicia? Que debiera haberse resuelto con mucha más velocidad de la que se hizo. Estuve acusado de corrupción agravada de menores. ¿Qué te parece? A mi hijo lo vi caminar por primera vez estando detenido. ¿Cómo lo viví? Con la templaza y la fortaleza que tengo y acompañado cada vez de más y más gente porque se dieron cuenta de lo que era esta injusticia, de esta falsa acusación. Reafirmo mi condición de docente, reafirmo mi condición de padre, de hermano, de hijo. Yo sigo siendo lo que soy antes de este hecho aberrante en el que se me quiso involucrar. Realmente los docentes tomaron conciencia de que esto que me pasó a mí les pudo haber pasado a cualquier otro docente. Y de hecho le está pasando a muchos docentes en el país y en la provincia de Buenos Aires. Pero se ve que no aprendieron con el caso de Fernando Melo Pacheco en Mar del Plata, ni con el de Viviana Caliba en Tigre. No aprende la justicia. Pero acá la fiscal de instrucción direccionó la causa solamente con una sola hipótesis. Que era la comisión de un delito de abuso en el colegio y en el cual se me imputaba a mí. Pero jamás, jamás investigó de dónde provenían estas denuncias. De hecho, ella lo dijo y lo declaró un testigo durante el juicio, no voy a investigar a las víctimas.